Hola que tal amigos, bienvenidos a este canal Refero, lugar en donde podrán encontrar reseñas de discos metal de rock y también hablar sobre cualquier otro tema que sea de mi interés Mi nombre es Cristian y los saludos desde Santiago de Chile Bueno, dentro de los lanzamientos que han seguido saliendo este mes de diciembre porque sale lanzamiento todo el año, no es solamente hasta noviembre en diciembre igual salen cosas, tal vez no con el gran marketing, pomposidad como salen a otros trabajos tal vez hasta noviembre son los mayores lanzamientos más importantes pero no deja de ser que en diciembre también tenemos lanzamientos que también tienen su cuota de importancia de calidad, de cosas interesantes que también se pueden ir escuchando y reseñando Así como hace muy poquito acaba de salir el nuevo disco de una banda que yo de verdad no conocía y bueno, me dediqué a escucharlo, me llamó la atención la portada y dije vamos a ver de qué se trata esto que acaba de salir el 15 de diciembre me refiero a la banda de Finlandia llamada Bargrab Bargrab es una banda que practica un symphonic black metal muy en la onda de bandas como Dimo Burjid, como me recuerda también a Covenant va más o menos por ese estilo las letras tratan sobre el odio, misantropía y todo ese tipo de cosas tal vez no es tan blasfemo en las letras como podría ser Dimo Burjid pero sí se acerca mucho a lo que es su propuesta la banda ya está editando su tercer disco el cual yo no conocía la banda así que desconozco cómo suena su material anterior solamente me voy a remitir a reseñar y hablar de este trabajo su último disco que acaba de salir hace muy poquito ellos empezaron en el año 2018 editando su primer disco, el 2019 el segundo y ahora en el 2023 nos entregan el tercer larga duración llamado The Night Hold este disco tiene una portada muy interesante que si tú le sacas el logo, las letras que son más black metaleras perfectamente podría pasar como un disco de power metal con el dragón, al medio, por la tonalidad de colores todo te puede dar a entender cómo es un disco más épico me parece interesante la portada el disco consta de 12 canciones, son 59 minutos de oración y está editado bajo el sello Werewolf Records otro dato para informarles que en esta banda participan integrantes de bandas como Satanic Warmaster, de Fintroll de Barrenner, de Moon Zorro entonces vamos a tener personas muy importantes que ya están ligadas a toda esa escena escandinava bueno, ¿qué es lo que nos presenta Bargrave en este trabajo? de verdad me dejó gratamente sorprendido por la propuesta en todo momento se siente ese black metal de tinte muy sinfónico como le digo me recuerda mucho a Timo Burger de su etapa más noventera con muy buen ataque, muy buena propuesta los teclados y las metraciones se tornan bien preponderantes en la música le van dando todo ese toque sinfónico muy particular muy muy bien hecho las voces black metaleras están presentes en todo momento la batería creo que le da ese toque pesado del black metal rápido lo saben intercalar muy bien con la ambientación y con algunas melodías por ahí que te llevan por terrenos tal vez como la letra no es tan blasfemo no te llevan por terrenos tan denso y oscuro como pueden ser otras bandas sino que aquí se siente esa melodía, esa ambientación, esa tonalidad como un poquito más épica en lo que es la música de verdad el disco se escucha muy bien tiene muy buenos cambios de ritmo en ningún momento baja la intensidad salvo los pelos que tendría que encontrar este trabajo tenemos canciones de tipo instrumental yo siento que se exceden un poquito en lo que es la duración tanto así como la inicial 2.25 minutos tenemos la canción tenemos la canción In To The Shadow Crips que son 3 minutos 52 que si bien es buena la ambientación te da un poquito ahí ponerte un poquito tenso como más cinematográfica, más teatral pero yo encuentro que es un poco excesivo y hacia el final del disco tenemos Ghost Land que el último tema número 12 que son 9 minutos 43 solamente de ambientación de parte instrumental de atmósfera que si bien como le digo no está mal para terminar el disco 9 minutos 43 de algo que tampoco tiene unos cambios de ritmo mayor fuerza sino que se mantiene una cosa un poco más pareja para mí siento que un poco excesivo si le quitamos esa última canción la otra intro mucho más corta la parte del interludio hubiese quedado un disco mucho más redondo y disfrutable porque la parte donde está la agresión donde está el black metal sinfónico creo que lo realiza muy bien otro pero que tengo que encontrar a este disco es la producción en la cual la guitarra está totalmente enterrada si este disco se hubiese escuchado con la guitarra nítida, poderosa y más en un primer plano que tan tan apartada del disco hubiese sonado aún más brutal si bien todas estas deficiencias no hacen que le resten calidad al trabajo en su producto final si le quitan bastante del peso y de lo que podría haber sido algo mucho mucho mejor en el resultado final con una guitarra más poderosa esto se hubiese escuchado aún más brutal acá se privilegió lo que es el teclado de la desambientación que esté en un primer plano incluso el bajo se escucha mucho más que la guitarra en varias de las ocasiones así que bueno ahí yo creo que la producción no fue lo suficientemente adecuada para sacarle provecho a todo lo que quería transmitir la banda porque siento que la idea es tan buena se escucha bien te da esa potencia te da esa intensidad como les decía te recuerda esa etapa muy buena de Dimo Burge de Covenant de repente cuando meten toda esa parte como sinfónica mucho más melódica está presente así que bueno para mí es un es un gran trabajo es un gran trabajo de la banda Bargrab pero obviamente tengo que destacar esos puntos negativos que le quitan que le quitan la grandilocuencia al resultado final de este disco que podría haber sido mucho mucho mejor aún así me parece que es un muy buen disco que de verdad se lo dejo totalmente recomendado escúchelo saquen sus propias conclusiones y me pueden dejar en la barra de comentarios que tal les pareció este trabajo de esta banda que yo no conocía pero de verdad creo que están haciendo las cosas bien tal vez con una mejor producción le sacarían aún más provecho a lo que es su música y su concepto así que bueno amigos como siempre les digo si desean colaborar con el canal está la opción de un súper gracias cualquier tipo de colaboración aporte me va a ayudar mucho y voy a estar eternamente agradecido así que bueno amigos hasta acá dejamos la reseña de hoy cuídense que estén bien y nos vemos pronto en un nuevo video chau